¡Eso! ¡Y aquí está! Tomando cerveza Tomando licor te conocí Hay un grato vacío ¡Tocón sin tira de los corazones! ¡MR Ventos! ¡Eduardo Meza! ¡Pinita Cori! ¡Con cariño para usted! Tomando cerveza yo te conocí Así borrachita te traje mi amor ¡Salucha! ¡Salucha! A la medianoche voy a abrazar ¡Eso! ¡Así! Delante de tu familia me voy a llevar ¡Ahí estaré! ¡Mucho! Tomando cerveza yo te conocí ¡Arriba la cervecita! ¡Arriba la cervecita! ¡Así borrachita te traje mi amor! ¡Salucha! ¡Salucha! ¡A la medianoche voy a regresar! ¡Eso! ¡A la medianoche voy a regresar! ¡Dimita Cori! ¡La concedida de tu corazón! ¡Dónde estamos cerveceros! ¡Liz Fasho! ¡Liz Albino! ¡Dime salud! ¡Dime salud! ¡Donde están los cheleros! No llores, chiquillo, no llores por mí Si he sido tu dueña, pronto volveré Ayer entre las lunas yo te conocí Ahora que tengo un reto, yo me muero por ti Y la única Unita más Una voltecita más Unita más, unita más, unita más San Luis de Vilcabamba La banda musical, la banda papá de Vilcabamba Señor Mejía Tomando cerveza yo te conozco ¿Y eso? Así por noche te traje mi amor Salute, salute A la medianoche voy a regresar ¿Y dónde está la cervecita? Delante de tu familia El día que estoy ¡Eso! ¡Eso! A la medianoche voy a regresar ¿Y dónde está la cervecita? ¿Y dónde está la cervecita? ¿Y dónde está la cervecita? Presidente Zahita Alvarado Y a toda su cinta directiva El centro representativo de Aguas Salute Alvarado ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Ja! 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 ¡Sí! 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 ¡Necesitando! ¡Esa vultecita! ¡Una 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 vultecita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí señor! ¡Rico! ¡Y la familia chava! ¿Dónde está la linda gente? ¡La familia chava! ¡Qué corte del Pucococha! ¡Ja! ¡Ja! ¡ Ja! ¡Con Cory! Ay, Lirio, Lirio del café, ay, Rosa, Rosa del jardín ¿Cómo pasaremos la vida si tu mamacita no me quiere? Ay, Lirio, Lirio del café, ay, Rosa, Rosa del jardín ¿Cómo pasaremos la vida si tu mamacita no me quiere? ¡Salud, salud, chaval! ¡La familia Césped! ¡Salud! ¡Salud, amigos! ¡Salud, chaval! ¡Salud, chaval! ¡Salud, chaval! ¡Salud! ¡Salud, chaval! 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 Con cariño para cada uno de ustedes Para mis amigos de Conquillas Para la familia Nolasco ¿Dónde está la familia Nolasco? Familia Nolasco Arriba, cheleros Familia Solón, estamos por mi trabajo ¡Agua! ¡Y dónde está la gente guía! ¡Dale! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Rinco! ¡Van a abrazar! ¡Van a bailar! ¡Van a abrazar! ¡Van a bailar! ¡Vivita! ¡Coni! ¡Oye, Juancito Coni! ¡Saludan, hermano! ¡Gracias por el apoyo! ¡Continuamos, continuamos! ¡Unita más, unita más! En mi escritorio me puse a escribir En mi dormitorio me puse a llorar ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es la que hicieron maldito pasé! ¡Eso es la que hicieron maldito pasé! ¡Eso es el culpable! ¡Eso es el culpable! ¡Van a bailar! ¡Adiós! ¡Retiro! ¡Tal vez ya volveré! ¡Eso es la que hicieron maldito pasé! Y las bolinas, ese es La gente linda del compas Gracias por ese cariño, hermano Javier Reza Cuántas veces vine a ti Cuántas cosas hice por tu amor Cambio tu meta y su nombre Como el pobre y la tierra Tus labios rojos le daban besos Tu corazón solo te suelto Tu nombre malo traicioné Tu corazón solo te suelto Vos Sonidos Eso Ay, ay, ay Ya nos vamos a ver las minas Linda familia Elisabeth ¿Dónde está Elisabeth? Y la familia de Césped Dí a tu nuevo amor que un diccionario No existe la palabra odio Dí a tu nuevo amor que un diccionario No existe la palabra odio 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 Mira que tu dolor que brilla no es oro No existe la palabra odio No existe la palabra odio No existe la palabra odio Muchas gracias Muchas gracias Espero haya sido la agradable cada uno de ustedes Gracias familia Balsina Muchísimas gracias 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 Vamos bailando A ver Eso Sí Rico Ahí Eso 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 Esa voltecita A ver Vamos ¿Cómo se zapatea? Vamos chicas ¿Quién más? Y la playa Muy 2 Muy 3 Y la playa 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 Eso Y vamos Así Y la playa Eso Y va Eso 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 Gracias Gracias Griselita Cori con muy Advance Se viene, se encerramos al escenario Se viene, el siguiente artista, muchísimas gracias Y los no vienen, chau Ahora, vamos, vamos, vamos Viva, 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 viva Y lista, poli, la consentida de tu corazón Pica, pica, Javier, mesa Eso, vamos, vamos Otra boleta Viva, 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 viva Eso, así, rica Búscale, búscale más arriba Búscale, búscale más abajo De la cintura más abajo De la rodilla más arriba está Sí, eso sí lo uso Búscale, búscale más arriba Búscale, búscale más abajo De la cintura más abajo De la rodilla más arriba está O de la ounces, chorra, viva, 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 viva Tú sí, ah Tú sí que te goza, tú sí que te baila, tú sí que te baila Tú sí que te bailas, tú sí que te bailas Tú sí que te bailas, tú sí que te bailas Esa Esa voltecita Y otra voltecita Vamos Vamos Vamos, mire de Corry Para la familia Corry Oye, Juancito Corry Oye, está arriba la bolita Vaya virgen de las mujeres La pobre de las flores Esa Va, va, y va, y va, y va, y va, y va Para avanzar, para bailar, para avanzar Eso sí, señor Y linda Corry Gracias Eso Chau, 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 chau No, sí, señor Vaya, 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 vay, 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 vay Con cariño Dando el sentido de tu corazón Ay, 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 vay, 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 vay